Bueno aquí estamos en PowerGames en este canal y pues le vamos a mostrar lo que es el reto mensual de YouTube Vamos a ver quiénes son los que van a repetir su match este mes Y pues como sabrán los eventos que hacemos en PowerGames, lo que son los torneos y demás también lo grabamos en vivo Y lo que son todo lo que son de esos videos se sube en nuestro canal de YouTube PowerGames.es Y bueno este vamos a ver este mes como les fue y quién se va a llevar el sobre, bueno quiénes van a combatir por el sobre Y pues así como estamos viendo el ganador es, el match de ganador sería Alan Said con Burninavis vs. Eduardo Zatarain con Didi Este, ese match se jugó el 24 de enero del 2017 Y pues este si gustan ahí vamos a dejar en la descripción, vamos a dejar el link del juego por si quieren checarlo Y si quieren darse pues para que vean cuál es el video más popular de este mes Y bueno este, les recomiendo a los que participan lo que son en estos, en estos juegos pues de que cuando puedan compartan en su Facebook Juegos y su match para que tengan más vistas Y pues puedan ser, puedan ser este, los que puedan combatir por un booster totalmente gratis Este evento lo hacemos cada mes así que estén pendientes de los, de los siguientes que hoy vamos a hacer Este aprovechando pues lo vamos a invitar lo que es para el siguiente sneak peek que vamos a tener The Raging Tempest que va a ser este próximo, bueno pues ya este fin de semana, va a ser el 5 de febrero Que hay un domingo Y pues vienen cartas bastante buenas, osea por ejemplo este, viene soporte para lo que son el deck metal falls Este para decks también que ya habían dejado de, de digamos que, que de usarse pues Y aparte pues viene el, el, el arquetipo de los más poderosos que antes se han jugado hasta ahorita Que son los Zodiacs Y pues ya se van especulando cartas que andan ya en 40, 50, 60, hasta 70 dólares Y pues apenas van saliendo Vamos a ver como les va este fin de semana A ver quiénes son los furtudos que sacan las cartas y quién se lleva a los playmats Acuérdense que se lleva un playmat, este, al ganador del torneo de ese día Y además se rifa un playmat entre todos los participantes Para que se animen a entrar a estos eventos, estos los traemos nosotros, este, con todas las ganas Para que se lo puedan llevar a los que son los jugadores Y pues de antemano muchas gracias por estar en nuestros eventos Que sin ustedes los jugadores pues no se podrían realizar Este, quisiera crear algo más Pues nada, este, recuerden que tenemos eventos lo que son los martes, miércoles, viernes y sábado usualmente Ahorita digamos que hay un poquito más de afluencia Y estamos también teniendo lo que son los lunes y los jueves Los invitamos a los eventos Traten de, de, así que Siempre hemos querido lo que es en la tienda Tratar de, de tener el área pues digamos lo más, lo más este Acomodado para la gente que si quiera participar y quiera llevar el juego al siguiente nivel Pues o sea, mejorando y Eso ha sido con Yu-Gi-Oh, con Pokémon Este, también con Magic the Gathering en su tiempo Este, Marvel vs. Capcom Le intentamos Killer Instinct Y pues ahí, ahí andamos Ok También este, en Smash tenemos también los eventos Y pues Si te late alguno de estos juegos Este, acércate de nosotros Y nosotros te podemos, te podemos, este Ayudar a, a lo que es participar en los, en los, en los eventos que tenemos cada semana Y bueno, este, con esto me despido Cualquier duda que tengan Ya saben, estamos en la página de Power Rangers Land Este, les recuerdo de nuevo El Sneak Peek va a ser que a este fin de semana Y ya está encima para que Nos, no pierdan esta oportunidad Muy buena De, de jugar con las cartas Una semana antes de que salgan Y pues a ver quién se lleva a la Secretaría de Chidas Que, si están a muy buen precio Bueno pues Lo voy a poner de acuerdo con lo que son Los, los jugadores Alan Said Y con Eduardo Zetorain Para que realicen este juego durante la semana Se va a grabar en, en vivo también Y se va, se va, se va a pasar en vivo por medio de Youtube Para que estén pendientes Vamos a avisar con tiempo para que ellos puedan setear la partida en vivo Y bueno, este, creo que es todo Nos vemos en los siguientes series que debemos tener aquí en Power Games Recuerden, seguí jugamos Yu-Gi-Oh, Pokémon League of Legends, este últimamente Y lo que sea competitivo, aquí andamos Bueno pues, con esto me despido Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!